Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Como dice el título, cosas increíbles han sucedido en esta nueva exploración al espacio, en la cual podemos ver que China sí que manda algo ahí arriba, pero obviamente no la gente. Vamos a empezar con estas imágenes. Aquí podemos ver unas pobres criaturas intentando respirar porque todavía no han sobrepasado esta fase del miedo, si es que alguna vez la van a sobrepasar, pero bueno, este vídeo no va sobre este tema. Pero lo que sí que vamos a hacer es fijarnos en la mesa que tienen estos dos supuestos astronautas. Ahí podemos ver perfectamente que lo que tienen es un vaso de agua. Pero este vaso de agua no se está comportando como habitualmente lo hace en las imágenes de la estación espacial estadounidense. Aquí podemos ver como que sí que tiene densidad, o ellos lo quieren llamar gravedad. ¿Qué está sucediendo aquí? Algunos defensores están hablando que todo esto es debido a que el vaso está pegado con velcro. Pero, ¿y la física del agua? Obviamente estas criaturas no le pueden realizar una pregunta porque esto ya está pregrabado. Básicamente los han llevado a un lugar, les han puesto un vídeo y poco más. Y a través de ese vídeo, básicamente, se tienen que creer todo lo que se les ha sido contado. Claro está. Aunque luego más tarde ya volveremos a la estación espacial China. Ahora mismo nos vamos a ir con el astronauta, entre comillas, Andre Kuiper, holandés, y vamos a ver como en este vídeo se le cae un tornillo. Otra vez parece ser que aparece su famosa gravedad. Vamos a ponerlo por una última vez. Cualquiera pensaría que los tendrían entrenados por lo menos para no mirar hacia abajo si algo se les cae. Y antes de volver a la estación espacial China, quería hacer un pequeño recordatorio del salto de Red Bull que se hizo supuestamente desde el espacio. Fijaros que hay varias tomas y varias curvaturas dentro de lo que es la forma de la Tierra. Pero luego, por contra, por otro lado tenemos un horizonte totalmente recto y nivelado. ¿Cuál creéis que es la forma de la Tierra? ¿La primera que hemos visto o la segunda parte? Si creemos la primera, obviamente, deberemos de pensar que México ocupa medio planeta, porque lo que tenemos debajo es básicamente una pequeña porción de México. O sea, México debería de ocupar básicamente todo el planeta. Llegado a este punto, vamos a explorar la estación espacial China. En ella, vamos a ver como que se han llevado muy pocas cámaras ojo de pez. Y cuidado, comparemos la altura del salto de Red Bull con la altura de la estación espacial China. La diferencia, nada más y nada menos, es de más de 350.000 metros de diferencia. Las tomas de la estación espacial China son increíbles. No se ve ningún tipo de curvatura. Y tan solo hay una cámara que te la muestre. Obviamente, es del estilo de cámara de seguridad. El resto demuestra un horizonte totalmente llano y plano. Estas imágenes son muy difíciles de conseguir. Cuando pones globo aerostático desde la altura para enseñar la forma de la Tierra, todas, dentro de las recomendaciones, aparecen con un ojo de pez. Que no llegan, básicamente, ni a una cuarta parte de esta cámara. Disfrutad de la cámara. Disfrutad la cálida. Porque muy probablemente no podamos volver a ver la Tierra con semejante belleza. Disfrutad la cálida. 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 en actualizar las cámaras todo esto es muy reciente pero hasta cuándo me apuesto lo que queráis a que en menos de seis meses todo esto ya está reconducido a videocámaras con ojo de pez espero que hayáis disfrutado el vídeo las imágenes un saludo y hasta el siguiente vídeo y i y y y y Gracias por ver el video.